El domingo 3 de diciembre, Fray Francesco Patón presidió la misa de Adviento en la Iglesia Parroquial de Santa Catalina cerca de la Gruta de la Natividad. A pesar de las dificultades para llegar a Belén debido a la guerra, varios sacerdotes acudieron a la concelebración. La comunidad local respondió con valentía y fe viva, participando activamente en la celebración. En la humilía, Fray Francesco Patón quiso subrayar tres aspectos que caracterizan este tiempo de Adviento, sobriedad, esperanza y vigilancia. Y por eso los líderes de las iglesias hemos dicho, debemos vivir este Adviento con la característica de la sobriedad, evitando todo lo que nos dispersa y tratando de vivir la dimensión religiosa de manera comunitaria, familiar y personal, dando prioridad a lo que es la dimensión espiritual del Adviento y la Navidad. Belén llama a la solidaridad y a una mirada de amor hacia la tierra de la Navidad. La guerra ha detenido el turismo y las peregrinaciones que son el principal ingreso de la población. Por eso, en este momento tan especial, cualquier ayuda es bienvenida para apoyar a los cristianos. Actualmente son alrededor de 1.500 familias a las que la comunidad parroquial de Santa Catalina apoya activamente, tanto pastoral como económicamente. En primer lugar, la parroquia ofrece apoyo espiritual, los sacramentos, y esto es lo que fortalece al hombre y es fundamental para resistir esta situación y tener un poco de esperanza. Pero también tenemos una oficina de asistencia social, de la que depende la ayuda. Intentamos llevar medicinas y dar ayuda concreta a las familias, becas universitarias, pero también para las escuelas, el alquiler de casas, pasando por la comida y el pago de la electricidad. No hay ningún tipo de ayuda que no podamos dar. Todo esto no manca, no hay ningún tipo de ayuda que no hagamos. Un esfuerzo común por parte de las instituciones religiosas de Tierra Santa para apoyar a la población local para que pueda permanecer en Tierra Santa, a pesar de las dificultades económicas y sociales. La esperanza cristiana, nos dice el Evangelio, se manifiesta en momentos de dificultad. Por eso se manifiesta cuando hay guerras, cuando hay pandemias, cuando hay crisis económicas e incluso hambrunas. Y en ese momento vemos la diferencia que se da por la esperanza cristiana. Lo cual no es el deseo de un futuro mejor, sino el conocimiento de que desde que el Hijo de Dios entró en la historia, compartió nuestra vida, murió y resucitó por nosotros, podemos esperar, es decir, creer firmemente que habrá un futuro. Desde la tierra de la Navidad, una invitación a pedir el don de la esperanza, unidos a este pequeño rebaño. Un tiempo de vigilancia que nos empuja a ser cristianos trabajando en la caridad en espera de la venida de Cristo.